Mientras tanto en Morelos, Gabriel N., secretario municipal de Amacuzac, y Alexis Osvaldo N., hijo de El Carrete, fueron vinculados a proceso. Ambos son acusados del intento de homicidio de Noé Reynoso, exalcalde del mismo municipio. Según las investigaciones, le habrían disparado cuando viajaba a bordo de un vehículo hace unas semanas. Se fijó la medida cautelar de prisión preventiva durante dos meses para la investigación complementaria.